Hola a todas y todos, un gusto encontrarnos nuevamente en una edición especial de esta jornada de intercambio de experiencias pedagógicas que si bien se institucionalizan de otra forma desde hace dos años, es importante que tengamos en cuenta que a partir de antes, yo creo, del inicio de la ley ya se hacían encuentros de este tipo, a veces un poco más explícitos y a veces un poco más clandestinos, fue tomando forma y color a través de los años, luego de la implementación de la ESI y como coordinación general de ESI, tanto Claudia como yo, tenemos el orgullo de poder asistir a este formato, digo orgullo porque si bien siempre la virtualidad y las caricias y el cuidado y el estar juntos y juntas y cara a cara es mucho más rico, mucho más enriquecedor, este tiempo de asco, de pandemia, nos dejó la posibilidad de organizar una reunión como esta donde todos podemos compartir, donde no tenemos que pedir escuela, donde no tenemos que estar preocupados por si llegamos o no llegamos, entonces bueno, esto por el momento es lo mejor que teníamos para compartir. Estas jornadas, como bien sabemos, tienen como objetivo fundamentalmente favorecer el intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la ciudad, como parte constitutiva de la formación docente y para revalorizar también el trabajo que todas y todos ustedes hacen en sus instituciones. Comentar a la vez lazos y vínculos de respeto y cordialidad por el trabajo que se realiza desde la educación sexual integral, instalar espacios de reflexión compartida y de aprendizaje entre colegas, espacios que venimos reclamando desde mucho tiempo, ¿no? Digo, siempre como docentes estábamos pidiendo espacios para encontrarnos, ¿no? Digo, y este es un espacio privilegiado, pero para encontrarnos entre adultos, con un tema que nos convoque. Reconocer el trabajo con la ESI en contextos de no presencialidad, que fue muchísimo, desde la ESI y fuera de la ESI también, y articular la teoría y la praxis, ¿no? La práctica desde el abordaje integral de la educación sexual integral. Hoy nos acompañan desde Escuela de Maestros y desde el programa Alumnas Madres y Alumnos Padres, las dos referentes que van a engrandecer, diría yo, enorgullecer, este espacio que es Claudia Fernández y Lili Maltz, que está pasando por, ella no quiere que lo diga, pero yo lo voy a decir igual, que está pasando por un hermoso momento, está trabajando, lo todavía yo subo en la presentación, en uno de los Zoom que hubieron, está presentando su libro, Los vaivenes de la ternura, que fue la suerte de leerlo, todavía no lo tengo, pero voy a leerlo un poquito, que realmente plantea la práctica y justamente articula la práctica y la teoría en el nivel inicial, ¿no? Digo, me parece, me pareció fantástico, me parece que es un lujo tenerla, sabemos del trabajo y de su especificidad en el nivel, así que bienvenidas, gracias a los docentes, a las docentes, a las coordinadoras y referentes de la coordinación, a las supervisoras y supervisores que están, sabemos que la ESI, como política pública, es mucho más que la implementación de una ley, sino que es la instauración de un derecho y ese derecho viene de la mano de quienes conducimos o tenemos la responsabilidad de conducir el sistema educativo desde algún que otro lugar y de traccionar la ESI al interior de las escuelas. Sin más, y esperando, y estoy seguro que va a ser una jornada de excelencia, los dejo con Claudia Sarrica, mi compañera de la coordinación, ya para que vayamos organizando con qué escuela arrancamos, Claudia, y bueno, lo mejor para esta jornada. Acá estoy escuchándoles. Le damos la bienvenida, muchas gracias por la participación, la verdad que los trabajos han sido enriquecedores, con mucha creatividad, se nota con mucha dedicación y lo importante que son el producto de proyectos institucionales, que es un rasgo importante a tener en cuenta cuando uno quiere practicar la ESI dentro de las escuelas y que tiene que ser una actitud institucional, no una actitud voluntaria de una sola persona. La ESI es la respuesta, la ESI es derecho, y les agradecemos a todos y a todas que estén aquí compartiendo lo que han hecho, lo que han producido. Vamos a iniciar, les comentamos que tanto Lidiana como Claudia nos van a hacer una evolución al final del encuentro, una vez que todas las escuelas hagan sus exposiciones, y ahora vamos a iniciar con el G2 del Distrito Escolar 15. Bueno, buenos días a todos, muy contenta de poder compartir esta experiencia de nuestra institución. Nuestra institución es el G2 del Distrito 15, que se propuso en el marco del proyecto Escuela, un trabajo interdisciplinario sobre ESI. Esta experiencia se llama Palabras de Amor, en el mismo se priorizó una mirada institucional y se priorizó atravesarlo a través de diferentes propuestas, por lo cual se suman entre ellos los vínculos saludables, la violencia de género y los estereotipos. Se buscó generar espacios comunicativos y estrechar vínculos, por lo cual se generaron diferentes acciones, por lo cual se abordaron, y bueno, ahora lo van a compartir las docentes en representación de todo el equipo del G2. Romina Bartel y María Laura Castro. Buen día a todos y todas, todes, ¿cómo están? Bueno, les contamos, bueno, Romina es la referente de nuestra institución, voy a empezar yo haciendo una breve introducción, y después Romi va a presentar un PowerPoint donde va a contar cómo se hizo la jornada. Bueno, nosotros les queremos contar que esta jornada de ESI, Palabras de Amor, que hoy compartimos, deviene de un trabajo previo, no solo en jornadas de este año 2021, del abordaje transversal de los contenidos de educación sexual integral en los diversos proyectos y secuencias de sala, sino que también en proyectos y jornadas del año 2020, en plena educación en modalidad virtual. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Este año nuestro P se llama, como dijo Mónica, Vincularte, por lo que nuestro enfoque fue crear propuestas donde prevalezcan los vínculos a través de todos los lenguajes expresivos, por sobre todo las artes visuales y también el lenguaje oral y el lenguaje escritor. Pero bueno, la idea principal en esta y otras jornadas fue dar la palabra a los nenes, a las nenas, y también a las familias y también a toda la comunidad. Y nosotras consideramos que en un contexto pandémico creo que es relevante transmitir aprendizajes para cuidar nuestro cuerpo. Bueno, como ya sabemos, en educación sexual integral, el cuerpo viéndolo como una totalidad, incluyendo no solo lo biológico, lo psicológico, lo afectivo, lo social. En ese cuidarnos, también promover el cuidado de los otros y de las otras. Dando un lugar a las expresiones de emociones, de sentimientos y que éstas puedan ser compartidas. No queríamos que quede ahí en los muros del jardín. Y en el año 2020 la propuesta virtual fue cómo se sentían en ese año tan particular dentro de casa, qué estaban aprendiendo, pero pensamos que a pesar de volver a la presencialidad, también es un año particular. Y nos vimos como envueltos en nuevas maneras de ser y estar en la escuela. Y esas nuevas maneras, bueno, por protocolos, por barbijos, por distancias de los cuerpos, y en el modo de expresar los afectos, ¿sí? La afectividad también se vio modificada. Y desde ahí tomamos como esta jornada en particular. Por eso nos preguntamos a nosotras mismas, las docentes, y nos preguntamos a la comunidad y a los nenes y a las nenas cómo podíamos poner en relevancia la palabra, el poder de la palabra, para poder expresar estos afectos, estas emociones. ¿Toni? ¿Romy? Sí, perdón, estaba silenciada. ¿Compartimos? Presento para que puedan ver. Un minuto. ¿Qué? Bueno. Para la segunda jornada, pues fue de vínculos saludables, como dijo nuestra directora, el título de la jornada se llamó Palabras de Amor. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Es una frase de Eduardo Balear. El contenido que se abordó en esta jornada fue el reconocimiento y expresión de los sentimientos, emociones, afectos y necesidades propias, y el reconocimiento, respeto por los sentimientos, emociones y necesidades de otros y de otras. Y fue extraído del diseño curricular para el taller inicial, para niños y niñas de cuadro de cinco años, que es el diseño nuevo, el del 2019. En esta imagen podemos apreciar la participación y la escucha atenta del cuento El ladrón de palabras, cuya autora es Nathalie Mill, donde este personaje era un ladrón de palabras, pero no de cualquier palabra. Buscaba palabras dulces, amargas, salvadas, y las guardaba en frascos, pero estos frascos después los destruía, porque con estas palabras armaba frases de amor, frases lindas. Pero un día, este ladrón que iba de un tejado a otro, buscando en cada casa distintas palabras para crear frases, se cae y se desparraman todas esas palabras, hasta que un niño va corriendo ayudarlo a levantar la red, a juntar las palabras, y ese día el ladrón de palabras dijo por primera vez la palabra gracias, que se la dijo susurrando. Hasta que un día, encontró una niña de la cual se enamoró, y desde ese momento, las únicas palabras que hizo atesorar fueron palabras de amor. Luego de la escucha, y ante las sorpresas de todos, apareció en el G2 el ladrón de palabras, y trajo una bolsa cargada de palabras, lindas de amor y dulces, para compartir con las nenas y las nenas del jardín. Este personaje fue representado por una compañera nuestra, la señora Mariana, y fue el puntapié para que se generara un diálogo, una escucha, y buscar nuevas palabras que generen sentimientos positivos. Y se creaban debates, y los niños y las niñas empezaron a decir frases o palabras conocidas por ellos dulces, que les gustan, que les digan a la familia, o que les digan sus amigos y amigas. Y empezaron también a registrar, los que se animaban a escribir como podían palabras, registraron en estos frascos como podían, palabras lindas, dulces, de amor, de afecto, y otros pidieron ayudas a las maestras. Y también grabaron audios con estas palabras, con las frases que les gustan que les dían en casa. Con todo esto, después vamos a ver una carterera que se armó para informar a las familias, para cantarlos, para hacerlos partícipes. Y también, el día de la jornada, se les propuso, volvemos a la traslau, ¿podés? Sí, sí. ¿Verdad? Se les propuso que cada uno confeccione, con material de desecho, que en este caso eran tubos de rojas de cocina, al personaje del cuento. Y la propuesta fue, que después de que lo decoraran, y se secaran, y moran a casa, para en familia pensar palabras de amor, y atesorar para siempre en esas casas. Ahora sí, vamos a la cartelera. Esta cartelera es la que se realizó para socializarlo en la puerta del jardín, también se subieron al Padlet de cada sala, se mandó al mail de cada sala. Y como habrán visto, también se sumaron después a esa cartelera, imágenes propiamente del día de la jornada, porque esa fue la que se expuso en el P2, no, perdón, en la supervisión, para que no solamente participe de la jornada, no entregan tanto cómo se abordó esta jornada del P2, las familias de este jardín, sino que lo puedan visualizar, conocer, familias de otras instituciones del Distrito Estolar que dicen. No sé si hay tiempo, pero hay un video que pusimos en el Padlet, es uno de los videos porque se hizo por sala, no sé si queda tiempo, es un video de un minuto en donde pudimos recolectar las palabras que dijeron los nenes y las nenas después de esta jornada. ¿Sí? ¿Hay tiempo? Sí, presentalo. Perfecto, vamos. ¿Listo? ¿Se ve? Sí. Sí, quedan cinco minutos. Exacto, dura un minuto. 23, cortamos. Quiero que no empezaron porque te quiero mucho. Te regalen los flores. Te amo. Te quiero. Todas son. Amor y te quiero. Te amo mucho. Te amo. Abrazos. Mi amor. Te quiero mucho. Abrazos. Te quiero feliz. Besos. 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 Muchas gracias Muy linda la presentación Bien, seguimos ahora con la próxima institución que es el CPI San Juan Evangelista Buenos días a todas y todos ¿Me escuchan bien? Sí, porque estamos con un temita de internet para variar Perfecto Bien, vamos a arrancar un poquito con, yo soy Andrea Seri soy la directora del CPI San Juan Evangelista del nivel inicial y maternal también del San Juan Evangelista Es como una mixtura que por eso queremos ponerlo en contexto de cómo es nuestra institución y cómo surge todo esto Este es el Instituto San Juan Evangelista de la Boca una institución de muchísimos años y con mucha presencia en este barrio y el último proyecto a presentarse y ofrecer como demanda barrial fue un maternal que surgió para los niños, los jóvenes, mejor dicho y jóvenes de la nocturna donde necesitaban un maternal para poder seguir estudiando Esto fue creciendo surgió el maternal diurno por la demanda barrial nos quedamos sin subvención llegué a la propuesta del Centro de Primera Infancia del programa del Ministerio de Desarrollo y entendimos que esta mixtura era posible porque siempre desde nuestro espíritu salesiano nuestra mirada siempre fue expuesta hacia los niños, niñas, jóvenes y jóvenes de mayor vulnerabilidad con el transcurso de los años también empezamos a participar de forma mixta con lo que es la Dirección General de Gestión Privada entonces somos nivel inicial, CPI, maternal pero somos el San Juan Evangelista de la Boca que creo que es eso lo que nos define aquella presencia en el barrio donde nuestra propuesta y nuestros destinatarios son las niñas y las niñas más vulnerables del barrio así que en esto de ESI como derecho y también a veces en otras capacitaciones desde a lo mejor un pequeño prejuicio en que a veces en una escuela católica o congregacional digamos ESI a veces pasa como dibujada o no se toca o se toca lo que conviene o lo que no bueno nosotros la verdad que tenemos total libertad para trabajarlo con mucha responsabilidad y con un acompañamiento del representante legal que es el párroco también de nuestra escuela y obviamente con un equipo docente que tiene una mirada de mucho amor y de mucha responsabilidad sobre este tema era para ponerlos en contexto de cómo es esta mixtura esta cosa loca de San Juan Evangelista que es un centro de primera infancia y al que hoy por hoy estamos acá presentes y en alguna otra oportunidad estaremos también desde desde gestión privada pero me parece importante esto de que podamos empezar hacer parte con muchos nervios porque somos primerizas pero bueno nada ya les paso con con las docentes quienes van a presentar el trabajo y los vuelvo a saludar buenos días para todos bueno estamos escuchando Marina ahí está ahora teníamos unos problemas de acople bueno les queríamos empezar contando un poco el tema del contexto que también como ustedes y como todos los que vimos en este planeta el año pasado tuvimos la situación de pandemia que nos hizo replantearnos un montón de variables desde nuestra presencia y nuestro vínculo con los chicos nosotros vamos a hacer hincapié en lo que es el centro de primera infancia o sea que nuestros alumnos y nuestras alumnas van desde los 45 días hasta los 2 años y después están las salas de 3, 4 y 5 entonces al tener esta variable de tener estas clases virtuales el año pasado nos vimos desafiadas en poder pensar cómo acertarnos a nuestro alumnado cómo para poder que ellos puedan vivir una experiencia de jardín desde casa y esto que implica y que las familias van a hacer ese nexo ese puente que en lo cotidiano y en la medida de las posibilidades como contó Andrés recién desde una situación de vulnerabilidad y con ciertos recursos puedan hacer estas propuestas de calidad y que no importa si están en la casa el jardín los siga acompañando entonces un poco la propuesta que desde donde surgió era bueno a ver cómo repensamos ya que la ESI es transversal cómo la pensamos desde estos primeros vínculos estos primeros contactos que son tan importantes y fundantes para la subjetividad de las niñas en el momento de la primera infancia y este año también como eso surgió desde el 2020 surgió esta idea por eso hay unas propuestas que son virtuales porque las familias fuente y este año también algunas cuestiones de cerrar burbujas etcétera hicieron que se fuera mezclando lo presencial con lo virtual una necesidad muy fuerte de nosotras como institución que la comunidad educativa reconozca a la ESI como derecho como valor y con todo lo lindo que hay detrás de eso y erradicar un poco de construir ese tabú de la sexualidad infantil y demás nuestro objetivo mayormente en este proyecto es profundizar y cuestionar nuestras prácticas cotidianas en la jornada educativa que a veces con los volviones de los tiempos y demás no nos detenemos a pensarlos entonces es pensar las rutinas humanizadas y conscientes desde la mirada que plantean las autoras sote violante desde nutrir el vínculo desde el respeto por el otro y por la otra desde el amor desde la confianza y que a partir de ahí vaya fluyendo las subjetividades de cada sujeto que después se va a instalar como ciudadano en la sociedad y demás bueno si pasamos bien por eso surge el nombre de nuestro proyecto que es Ubuntu Ubuntu es una idea un concepto africano que tiene que ver con esto de trabajar juntos de que yo me constituyo de que yo soy porque estoy con otros en esta idea de circularidad de trabajar juntos es como empezamos a pensar y sumando las cosas me daría 188 no tiene idea 188 tiene que dar 180 porque sobran 8 alguien está hablando listo por eso la idea era un poco esto a ver los sujetos nuestros alumnos van a conocer van a constituirse desde el mundo desde ahí van a lograr su identidad y desde ese lado van a también hacer sus aportes como ciudadanos entonces era un poco donde queríamos profundizar este Ubuntu es soy porque somos yo me constituyo en mi vínculo significativo con los y las demás bueno es por eso que nuestros tres ejes principales de este proyecto que en realidad es un proyecto que abarca desde la sala de lactantes hasta sala de 5 para esta presentación hicimos un recorte de lo que es la sala de 2 y de 3 años pero sin embargo lo vemos como el Ubuntu y un proyecto circular que empieza desde la valoración de la efectividad pasa por el cuidado del cuerpo y la salud y finaliza con el ejercicio de nuestros derechos entendiendo al sujeto como ciudadano como futuro ciudadano nosotras nos vamos a detener más adelante en el segundo bloque del cuidado del cuerpo y la salud y vamos a ir profundizando en ello los contenidos generales del proyecto son un poco esto que vamos mostrando ¿no? cómo voy valorando mis sentimientos vamos respetando la diversidad voy identificando mi cuerpo y cuidándolo desde ahí y a la vez como identifico mi cuerpo puedo cuidar y respetar al otro todo lo que tiene que ver con educación emocional trabajo sobre género el autoestima identidad aportado desde también las historias familiares recuperando un poco eso y esta autonomía vinculada también con las decisiones que me corresponden y la autovaloración para llegar después al reconocimiento de los derechos y nada empezar a desarrollar y trabajar sobre eso de los 5 ejes que propone la ESI nosotros elegimos profundizar sobre estos 3 porque nos parecían que iban con esta idea de circularidad acompañando más fluido un poco nuestras propuestas bueno como mencionamos antes nuestro eje principal de este proyecto va a ser el cuidado del cuerpo y la salud en las salas de 2 y de 3 años son 2 salas independientes que es muy particular esto también porque la sala de 2 años pertenece al centro de primera infancia y la sala de 3 años pertenece a gestión privada entonces ahí se da una articulación súper interesante en que también en lo edilicio estos nenes y estas nenas pasan de un sector del jardín a otro creciendo como en su trayectoria escolar en este bloque en particular nosotros pensamos atravesando las experiencias cotidianas del jardín lo reflexivo y la visión del cuerpo en su totalidad con una visión integral desde lo biológico y lo sociocultural lo biológico entendiendo entendiendo la identificación del cuerpo el cuidado del mismo la higiene también personal que en estos primeros años es fundamental y en esto mismo se va trabajando con las familias el año pasado se trabajó desde la virtualidad con placas informativas algunos talleres virtuales y este año continuamos un poco con el mismo método por otra parte otro de nuestros puntos importantes es nombrar las partes del cuerpo a nosotros nos parece muy relevante este punto ya que colabora en detectar futuros o esperemos que no abusos sexuales infantiles empezamos a a valer a los sujetos como derechos y que nadie los puede tocar y que ellos tienen que cuidar sus partes íntimas el baño la higiene ir al baño solo cerrar la puerta bueno son cuestiones quizás básicas pero es necesario detenernos mencionarlas y nombrándolas le damos sentido si no se nombran no existen también desde este recorte de contenidos nosotros lo confrontamos con la realidad o sea tiene sentido en el cpi de san juan evangelista porque conocemos a nuestras familias a nuestros alumnos alumnas sabemos cómo viven entonces hacer hincapié en esto nos ayudaba también a trabajar cuestiones desde la realidad de cada familia estos son un poco lo que fue comentando recién del fin desde los contenidos recursos y materiales que si bien tienen que ver con el cotidiano y cuestiones usuales que se trabajan en la sala me parece que lo importante es la intencionalidad que le damos como docentes a lo que queremos trabajar y acá hay un poco de propuestas estos son nuestros chiquitos y nuestras chiquitas del san juan algunas de estas propuestas tienen que ver con esto me reflejo en el otro me descubro en este espejo me miro todos los días en el espejo pero qué intencionalidad le doy cuando yo voy haciéndolo como decíamos recién con intencionalidad descubriendo algunas otras cuestiones en estas propuestas vemos un poco nuestro cuerpo en el espacio y uno de los objetivos es qué pasa con nuestros cuerpos dentro de lo culturalmente establecido nombramos la diversidad cultural no todos tenemos el mismo cuerpo qué pasa si no tengo el cuerpo que se refleja en los medios de comunicación cómo lo cuido cómo lo valoro y cómo me ven los otros siguiendo con la idea de usar la virtualidad perdón usamos la plataforma de Instagram nosotros privado cada sala y con autorización de las familias y la usamos también para medio de presentarse cómo recuperar las historias y la identidad familiar también nos parecía súper interesante en sala de tres también empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la deconstrucción de estereotipos de género seguir pensando y repensando estas nuevas diversidades y cómo deconstruir eso que estaba como decía Delfi establecido de alguna forma en un momento hicimos también ruletas corporales en el que les minis iban armando su cuerpo y su percepción del mismo sí más o menos son a grandes rasgos no si no vamos a explicar a grandes rasgos lo que ya les íbamos contando de las propuestas que fuimos trabajando juntos y juntas con ellos sobre la evaluación vayan cerrando chicas así que perfecto porque este es un momento clave en todo proyecto y si bien hay un montón de cosas que pueden corregirse nos parecía importante algunos puntos recuperar primero acercar los contenidos de ESI a todo el equipo de docentes que trabaja que no necesariamente todos estamos formados aunque por ahí se debería por diferentes cuestiones a veces está bueno compartir un criterio y presentarlo en forma conjunta a la vez como explicaba Andrea al principio romper estos mitos de muchas veces nos preguntan ¿se trabaja ESI ustedes? porque el San Juan Evangelista sí, este centro de primera infancia esta escuela infantil trabaja y profundiza ESI pero de una forma transversal como es es como respirar para nosotros en este proyecto le dimos el marco teórico y la intencionalidad bueno trabajamos mucho con la participación de las familias ya que como contó Marina es nuestro puente la concientización de nuestros contenidos los que hacemos a diario pero darles otra intencionalidad pedagógica fuertemente con la ESI y los alumnos también participando con compromiso y dándonos ideas de que podemos trabajar más que nada en la sala de tres que eso se refleja mucho con la literatura y bueno vamos tomando esas riquezas que nos van nutriendo construindo entre todos y a la vez embarcando el camino esos desafíos que traen cada día que se presentan en las familias como decir ah bueno como seguimos armando estos puntos desde ellos siempre mirando desde la realidad y atravesándolo con este marco teórico que les queremos muy lindas propuestas la verdad que muchas gracias muy bien respetando el tiempo haciendo el cierre pasamos a la verdad que son todos maravillosos después al final les vamos a hacer los comentarios pasamos ahora al Instituto Nuevo Sol hola qué tal buenos días no sé si se escucha bien perfecto bueno buenos días a todos y a todas nosotros somos bueno mi nombre es Alejandra Cegwix soy la directora del nivel inicial del complejo educativo Nuevo Sol somos un jardín de gestión privada somos una escuela laica del barrio de Caballito estamos en el centro del barrio de Caballito contamos con nivel inicial escuela primaria escuela secundaria recibimos nosotros una población de clase media trabajadora donde la mayoría de las familias son profesionales con configuraciones en las que consideramos comúnmente tradicionales ¿no? comenzamos nosotras hace algunos años con el desarrollo de la ESI en nuestra institución primero surge como una necesidad de responder ante la ley y de responder llevar adelante distintas acciones respetando la ley lo fuimos incorporando dentro de distintas actividades y rutinas pudimos ir visibilizando el trabajo tanto frente al personal docente como a las distintas familias armamos un equipo de ESI junto con la psicopedagoga del jardín los directivos la maestra de sala de tres y la maestra de sala de cinco y fuimos trabajando eso con todo el equipo docente con las distintas familias pusimos especial atención y cuidado a la transmisión de la ley a cada una de las familias creíamos que era muy importante transmitirlo para que se conozca ya que en un principio fue bastante la desinformación que hubo con respecto a esto entonces nos pareció muy importante en su momento hacer poco en eso y en transmitirla bien a cada una de las familias y eso fue muy positivo para poder ir desarrollando las actividades y los distintos proyectos en cada una de las salas y en cada una de las etapas de las distintas chicos nosotros tenemos desde 45 días a 5 años en el jardín así que bueno hemos transitado por distintas etapas con esto creemos que es fundamental llevar adelante estas acciones como una obligación hacia nuestras infancias tenemos el objetivo de esta manera poder lograr así una sociedad un poco más justa desde este lugar así que bueno por eso le ponemos tanto hincapié en esto les presento a ella Florencia que es la senio de sala de tres que propuso este proyecto y queremos compartirlo con ustedes muchas gracias por esta oportunidad que nos dan y bueno esperemos que lo puedan disfrutar hola mi nombre es Florencia Linardi como dijo Ale yo soy maestra de sala de tres el proyecto que nos toca presentar esta vez que propusimos se llama buen trabajo nuestro proyecto está enmarcado en una de las jornadas que son específicas que se realizan todos los años nosotros elegimos la jornada de educar en igualdad que sienta las bases en la ley 27.234 respecto a cómo se tiene que llevar adelante estas jornadas qué temáticas se abordan lo que tiene que ver con la prevención y erradicación de la violencia de género y desde este lugar hicimos un trabajo en paralelo tanto en lo que tiene que ver con la sala como con las familias respecto al trabajo de las salas decidimos abordar los estereotipos y a partir de acá es que nos propusimos trabajar con algunos recortes que socialmente están bastante estereotipados como tiene que ver el cuartel de bomberas y bomberos y la peluquería y a partir de estas propuestas lo que buscamos fue darle la posibilidad a las infancias de conocer y explorar el mundo desde una mirada de niños y niñas saliendo un poco del adultocentrismo al que generalmente estamos acostumbradas y acostumbrados y permitirles elegir a partir de sus deseos personales nos pareció importante darle esta mirada porque si bien en el jardín se trabaja mucho con recortes en esta situación en particular lo que estábamos buscando es entregarles el poder a ellos y a ellas para poder decidir desde qué lugar querían explorar el mundo por eso lo que hicimos fue comenzar como disparador viendo el video de Vuelta Canela que se llama Buen Trabajo en donde se muestran algunos oficios y a partir de ahí empezamos a hacer preguntas en la sala para conocer un poco los saberes previos a ver si sabían qué eran las profesiones qué oficios aparecían en el video y desde ese lugar con un trabajo previo con las familias empezamos a conversar sobre lo que se dedicaban los adultos y las adultas referentes de cada casa también lo tratamos como adultos y adultas referentes para sacar un poco del discurso esto de mamá y papá porque si bien generalmente nos comunicamos hacia el resto como familias todavía está muy latente en el discurso esto de mamá y papá y está bueno empezar a mirar desde otro lugar lo que pasa en cada realidad después de esto empezamos a trabajar con cada recorte en específico la idea fue primero preguntarles si sabían qué era un cuartel de bomberas y de bomberos qué pasaba cuál era la función social y después de lo que surgió en la conversación empezamos a mostrar imágenes estas imágenes intentamos que fueran no estereotipadas no hegemónicas mostramos a muchas mujeres ocupando esos lugares que si bien es cierto que hoy en día se ocupan mucho más espacios todavía hay demasiado trabajo por hacer entonces nos pareció importante empezar a reflejarlo también en las imágenes que compartimos en el jardín y organizamos actividades de trabajo juego para llevar adelante producciones artísticas que después íbamos a jugar en el desarrollo simbólico que hacíamos en la sala lo trabajamos tanto con las bomberas y con los bomberos como en la peluquería y lo que nos pasó fue que si bien el discurso estaba como siempre del lado nuestro el discurso de las familias diciendo sí qué bueno el trabajo nos encontramos con algunas barreras que tienen que ver con estos estereotipos sobre todo en cuanto al pedido de materiales nosotras les pedimos a las familias que si tenían en casa algún secador de pelo de juguete o algún accesorio para el pelo lo traigan y las únicas que trajeron fueron las nenas de la sala y las madres que se acercaron porque son todas las madres las que ocupan todavía los espacios escolares por lo menos dentro de nuestra experiencia cuando traen madres de varones cuando traían algunas cosas de peluquería decían todo el tiempo esto es mío yo se los presto como dando a entender que no no es de los chicos eso nos pareció bastante interesante también como para registrar después organizamos momentos de de juego en donde decidimos hacer estos espacios en días distintos porque si bien es cierto que estas infancias están en construcción y hay mucho deseo genuino de jugar y de explorar el mundo también son seres sociales como todas y todos y estos condicionamientos están presentes entonces queríamos darle la oportunidad a cada una y a cada una de poder verdaderamente explorar ese espacio entonces un día hicimos el cuartel de bomberos y bomberas y otro día hicimos el sector de la peluquería después de jugar nos dimos cuenta que la mirada de la familia respecto al proyecto cambió muchísimo sobre todo porque verdaderamente pudieron entender cuál era el interés de estos niños y estas niñas al momento de explorar y porque también se sorprendieron frente a la intervención sobre todo de varones pintando uñas como si fuese algo descabellado pero también pensándolos de este lugar antes de trabajar con esto nosotros hicimos un trabajo previo con las familias a nivel institucional estuvimos pensando de qué manera poder acercar esto que tiene que ver con la violencia de género a las familias y decidimos compartir tenemos un grupo de facebook cada sala por supuesto con autorización de las familias en el que ahí fuimos compartiendo entre la semana del 25 y el 29 de octubre todos los días una viñeta una viñeta de una ilustradora que se llama Cosas de Mariposa que muestra escenas de micromachismos la manera en que nosotros y nosotros nos comunicamos frente a las familias siempre fue dando a entender estas situaciones que se generan de manera cotidiana y que muchas veces están naturalizadas pero siempre dando lugar a que no es que está bien o mal que esto suceda sino que son cosas que pasan y desde nuestro rol tenemos que empezar a visibilizarlas para poder construir un camino mejor siempre estas viñetas fueron acompañadas con algún texto o alguna reflexión dando a entender también que esto es algo que nos interpela a todas y a todos que no tiene que ver solo con lo que pasa en las familias también nos pasa a nosotros como docentes aunque tal vez desde otro rol y a partir de ahí es que intentamos abrir este debate y este espacio de reflexión para que también puedan sentirse acompañadas y acompañados por último algo que también nos parece importante es poder generar estos momentos de encuentro entre colegas porque como muy bien decía anteriormente esto tiene que ver con algo que nos pasa a todas y a todos y tenemos que saber desde qué lugar estamos paradas para poder acompañarnos en este camino y que sea de la mejor manera posible por eso también organizamos reuniones en donde pensamos propuestas que además de ser enriquecedoras sean viables de realizar en la sala porque muchas veces la teoría resulta hermosa pero lo que se lleva a la práctica a veces es difícil en el tiempo de sala en el tiempo áulico poder desenvolverlo de la mejor manera así que bueno gracias por este espacio por seguir visibilizando excelente excelente tu exposición y la de las compañeras anteriores la verdad que es un placer escucharlas ¿ahí estamos bien con el sonido? sí, sí bueno nosotras pertenemos a la escuela hospitalaria número 2 del hospital Juan Garrahan mi compañera Jimena es referente del nivel inicial yo soy referente del nivel secundario no está hoy acá presente la referente de primaria pero bueno ella también participó de todo este proyecto a lo largo del año la presentación que nosotros tendíamos cuenta un poco que ahora les va a contar Jime lo que es el trabajo en la escuela hospitalaria es un trabajo particular digamos tiene ciertas características la presentación bueno intenta contar un poco cómo es este trabajo integrado por niveles en donde los tres niveles trabajamos conjuntamente las jornadas y tomamos los mismos ejes temáticos para trabajar si bien la perspectiva es de la transversalidad de los contenidos ESI en las distintas áreas abordamos ejes temáticos que tomamos desde distintas miradas por supuesto desde los distintos niveles con las adecuaciones del caso y adaptándonos también a la realidad del hospital ¿sí? bueno ahora Jime les va a contar un poquito de eso bueno queríamos contextualizar un poco cómo es el trabajo en la escuela hospitalaria pusimos unas imágenes para que para graficarlo trabajamos a pie de cama con los alumnos que están internados alumnos y alumnas que están internados desde atención temprana a nivel inicial escuela primaria y secundaria entonces ahí elegimos algunas fotos para que se vea nosotros no tenemos la particularidad de trabajar a grupo total trabajamos en el uno a uno y con el referente familiar que está internado eso es un desafío para nuestra tarea cotidiana pero bueno también es una característica en este trabajo con la ESI lo tomamos como un punto enriquecedor porque tenemos al familiar especialmente madre o padre internado con el niño entonces nos da una mirada diferente y un abordaje diferente para la ESI muy enriquecedora acá queríamos también contar que tenemos una cartelera con todos los materiales que trabajamos de la ESI que está ubicada en la puerta de la escuela bueno en una de las de las paredes de la escuela que está en un sector del hospital que es de bastante tránsito porque para realizarse estudios o una sala de espera para un sector en particular hay unas sillas y hay como un lugar de mucho tránsito donde muchas familias esperan entonces todo lo que publicamos en la cartelera que tratamos de que se vaya renovando tratamos de que los trabajos que hacemos en las habitaciones con los chicos quedan reflejados en la cartelera y vemos que hay mucha atención que la gente se frena la lee interactúa con la cartelera entonces ha ganado también empezamos hace unos años con una cartelera más chiquita con apenas unos alguna explicación y ahora tratamos de poner el trabajo de nuestros alumnos así que queríamos compartirlos también para que vean bueno esto también tiene que ver con una decisión institucional de priorizar o poner mucho énfasis en la ESI en designar referentes por nivel y darle un marco institucional y una perspectiva en el tiempo porque hay una gradualidad y hay una sumatoria es como que este año vamos un escaloncito más respecto del año pasado y que van generando ideas o proyectos que después mutan al año siguiente se le busca otra mirada o algo que quedó en el pintero porque no dio el tiempo no dan las posibilidades a veces con nuestros alumnos y alumnas no tenemos todas las posibilidades de las cosas que quisiéramos hacer o por ahí surge alguna beta a explorar pero después se les dio de alta más en este contexto de pandemia donde las altas son más rápidas que nunca se los intenta rápidamente externar entonces bueno en ese sentido hemos venido trabajando con mucha libertad y con un apoyo del equipo directivo también que nos da mucha libertad y también tratamos de escuchar la demanda de nuestros compañeros los interrogantes en qué temas hay que profundizar qué temas nos surgió como una demanda la necesidad de los espacios de reflexión confundida como equipo docente entonces lo que decíamos antes las jornadas las planificamos las tres representantes juntas aunque después cada uno cada nivel adapta la propuesta pero la previa de la jornada sobre todo las que están por agenda el momento de la jornada y la evaluación de la jornada lo hacemos los tres niveles juntos ah bueno esto nos engancha más allá de que la jornada la verdad es que se dieron ámbitos de debates de charlas de reflexiones súper interesantes porque esa confluencia de docentes que provienen de distintos lugares nos aporta una mirada diferente los docentes de media hay cosas que no tenemos en cuenta que las tienen como mucho más así los docentes de inicial y viceversa digo realmente hay como una fluidez de las ideas de las miradas de las experiencias que es muy interesante que es muy enriquecedora también las actividades con los alumnos y las alumnas ¿no? nosotros acá trajimos después hay un pequeño videito con el recorte que hicimos que es las actividades de inicial para la segunda jornada ESI que fue la de vínculos saludables y en ese contexto un alumno de quinto año ¿no? haciendo la devolución de la actividad secundaria ¿no? sí de quinto año secundario 17 años nos decía bueno no él contaba situaciones de bullying pero ahora no ahora no porque nos hablan siempre y todo el tiempo tenemos referencia a esto en la escuela pero cuando yo estaba en la primaria no nos hablaban de estas cosas y entonces atacábamos a este porque era gordo a este porque era negro a este por eso ¿no? y esta cosa ¿no? él historizaba en tan poco tiempo como la vida de ese adolescente cómo hay un cambio lo importante que es arrancar muy temprano con esto en la escuela la importancia central que tiene en el nivel inicial bueno y en el nivel primario se le puede dar una pequeña vuelta de tuerca y por ahí volverlo un poco más reflexivo aún pero nos resultó muy interesante esa mirada de un adolescente respecto de esta diferencia que notaba cómo era esto ahora en este periodo donde lo están en la escuela secundaria y cómo era por ahí hace 10 años cuando no tenía todo esto Lorena disculpame pero no quiero dejar pasar esto que estás diciendo que es de alta importancia en estos momentos todos asistimos y todas a noticias con las que como diríamos en el barrio las que pagan las que venden que en las escuelas no se hace ESI que no se trabaja la ESI que no hay la ESI que corresponde que los adolescentes demandan el trabajo con la ESI y vos acá estás trayendo algo que nosotros desde la coordinación y con los referentes vemos todo el tiempo y es que cuando decimos que no se trabaja ESI ¿qué estamos diciendo? porque yo haría otra contra pregunta digo tal vez el que dice que en las escuelas no se trabaja ESI o la que dice esto no entiende en realidad cuál es el trabajo profundo que se hace con la ESI y ese trabajo profundo que empieza desde la sala de un año y que termina con la escuela para después recuperarlo en la vida en el tránsito de cada uno y cada una podamos hacer pero esto no es menor lo que estás diciendo me parece que hay que militar esto también es militar y tenemos que ante estos embates de que no se hace ESI que la escuela no trabaja la ESI o que el privado no trabaja y el estatal todos estos mitos hay que empezar a derribarlos como lo derribamos con la contra pregunta a ver y vos que pensás que deberían trabajar en las escuelas para decir que si se trabaja la ESI porque si vos le preguntás a los adolescentes también pasa lo mismo pero los pibes y las pibas se lo plantean desde el lugar que lo están planteando ustedes y entonces por ahí vas a alguna escuela y los visitas y te dicen no queremos que nos enseñen no porque no sea importante no queremos que nos enseñen a usar el preservativo queremos hablar de otras cosas ¿no? la ESI también es repreguntarse de qué otras cosas quieren hablar los pibes que no estamos hablando ¿no? o que no estamos habilitando la palabra pero en las escuelas se hace y cada vez más no solo por esto que plantean ustedes que es brillante todo lo que escuchamos hasta ahora sino que los que estamos transitando esos territorios escolares sabemos que se trabaja inicio la verdad que muy buena tu intervención muy buena experiencia y aparte Adrián no puedo dejar de recalcar vos sabés bien mi corazón con educación especial que esto es en el contexto hospitalario que no es menor ¿no? no solo por las características de la población sino porque también uno presume que en un ámbito hospitalario no hay una escuela y la verdad que funcionan con características de escuela y con un diseño y con contenido así que felicitaciones y muchas gracias muchas gracias a todas las escuelas que han participado sí Lorena perdón no en este sentido y con lo que acaban de mencionar ustedes también habría que decir que nosotros tenemos acá alumnos de todo el país ¿no? y uno acá puede vislumbrar diferencias según las regiones de pertenencia ¿no? esto hoy en día todavía se ve totalmente totalmente aparte es emblemático ¿no? la interseccionalidad trajiste otro concepto de la ESI que seguramente por ahí lo van a recuperar las chicas nuestras queridas referentes tal cual antes de pasar a las coordinadoras de mesa que ven galana las presentaciones queremos agradecer la presencia de Susana Raposo si está por ahí como referente de educación inicial supongo bien en nombre de la directora del área así que bueno gracias por acompañarnos como mencionamos en el chat gracias a las referentes de área que siempre acompañan y son el nexo fuerte con las escuelas con las supervisiones y bueno ahora escuchamos a Liliana y a Claudia y gracias y gracias a las supervisoras supervisores creo que hay supervisoras que están presentes que no es menor ustedes saben que desde la coordinación estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo de concientización a las supervisiones respecto de la ESI como política pública más allá de la ley digo porque que haya una ley no implica que sea inminente su aplicación digo cuando uno responde que hace porque hay una ley y el otro te responde que hay un montón de leyes que existen y que no se cumplen digo la ESI más que una ley es un derecho y es el supervisor como agente público como funcionario público como el que tracciona la ESI como política pública y que hoy estén presentes porque veo tantas supervisoras esto también dice mucho ¿no? Bueno pasamos a escuchar a Liliana y a Claudia que van a hacer el cierre de esta jornada y desde ya muchas gracias ¡Wow! Bueno empiezo yo que va a hablar Claudia ayer igual estuvimos trabajando con Claudia compartiendo los trabajos así que más allá de lo que cada una diga lo que vamos a comentar es un trabajo que pensamos juntas compartimos con Claudia y con Adrián las felicitaciones el orgullo de formar parte de esta mesa y el haber mostrado estos trabajos con tanta calidad exponerlos con tanto entusiasmo y con tanta amorosidad porque eso también está bueno ponerlo en valor y además en un tiempo como el que vivimos durante el ASPO y la pandemia y los nuevos formatos de escolaridad hacerse tiempo para escribir las experiencias hacerse tiempo para compartirlas hacerse tiempo para digamos socializarla entre colegas es un plus que tiene que también queremos poner en valor porque fue robarle tiempo al tiempo todo el tiempo que estábamos saturadas de miles de demandas ¿no? en nuestras propias casas y en el trabajo entonces que en este contexto se puedan mostrar estas producciones nos parece sumamente valioso yo voy a tomar algunas palabras sueltas de distintos trabajos que me parece que marcan un tono de los trabajos en general que queremos poner en valor con Claudia también lo que comentamos es como hacer una devolución general y pensar y destacar algunos puntos en común y no tanto trabajo por trabajo poder elegir dar la palabra es como respirar soy porque somos acompañar encuentro entre colegas perspectiva en el tiempo mirar desde otro lugar escuchar la demanda nada me parece que son cada una de estas frases son políticamente fuertes que dan cuenta de la ESI y en ese punto con Claudia queremos valorar la mirada integral y la perspectiva transversal de todos 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 los trabajos superando la mirada biologicista tan instalada todavía en las instituciones y todos los trabajos cuando hablan del cuerpo hablan de un cuerpo integral incluyendo el marco de derechos la perspectiva de género la diversidad la afectividad o sea están todos los ejes presentes todo el tiempo y aún cuando se trabaja en algunas cuestiones ligadas a la higiene también está presente la perspectiva integral y esto también habla del recorrido de la ESI donde el despegue de si trabajo el cuerpo lo trabajo pensando en lo biológico ya por lo menos en estos trabajos está altamente superado y queremos ponerlo en valor ¿no? y sobre todo digamos poner en valor ayer hablamos con Claudia esto de pensar situado ¿no? que traen todos los trabajos no son proyectos que están descolgados de las necesidades de cada comunidad cada uno de los proyectos surge al calor de cada institución surge pensando en qué necesitan esas niñas niños niñas y qué necesitan esas familias y esto también es un valor fundamental porque la ESI con el latado no sirve porque se transforma en algo que no interpela pero cuando la ESI está pensada en función de lo que cada comunidad necesita cobra otro color ¿no? y los cuatro proyectos que hoy compartieron además de lo que explicitaron se nota se nota que están pensados en función de lo que de cada comunidad y en ese pensar situado también también poner en valor el contexto de pandemia el contexto del ASPO y cómo la ESI fue y es una herramienta para poner en palabras lo que nos pasaba ¿no? muchos de los trabajos dan cuenta de habilitar espacio en las infancias donde pudieran decir cómo se sentían donde pudieran poner palabras amorosas donde pudieran contar lo que les gustaba y no les gustaba de lo que les estaba pasando ¿no? y reafirmamos cómo la educación sexual integral en todos los tiempos pero además en los tiempos que nos tocó vivir fue y es una herramienta sumamente valiosa porque no queda fuera del programa habilitar espacios para compartir lo que nos pasa es parte del programa es parte de lo curricular es parte de lo obligatorio pero como decía Adrián no queremos centrarnos en la obligatoriedad y en la ley sino en esta oportunidad que nos da la ESI para de alguna manera esto ¿no? poner en palabras cómo estamos y quizás sí acá una aclaración que es importante que no la tienen los trabajos pero no viene de más recordarlo que siempre es habilitar la palabra y poder contar cómo estamos sin que se transforme en un hay que o sea siempre teniendo cuidado de no presionar ni a las familias ni a nuestras niñas niños, niñas de que tenemos que contar cómo estamos ¿no? o sea que siempre la ESI lo que nos dice es quien quiera quien necesite quien pueda lo haga ¿no? no forzar a decir cómo estamos cuando a veces no queremos ¿no? y este es un pequeño detalle que no es nada pequeño a la hora de diferenciar por ejemplo la ESI de la educación emocional la ESI aloja los afectos les da lugar se comparten se amasan se intercambian nunca desde hoy tenemos que contar cómo estamos dos puntos y si podemos decir alegría 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 mejor ¿no? en ese punto nos parece importante cuando leíamos los trabajos que hablaban de alojar también el miedo ¿no? la bronca la tristeza así como la alegría ¿no? me parece que nos parece junto con Claudia que los trabajos que dieron lugar a la afectividad poner en valor esto ¿no? salir de esta que a veces se nos cuela ¿no? de sentimientos positivos pensando que lo positivo es lindo es la alegría ¿no? positivo también es estar enojados y enojadas y con bronca Claudia ¿querés seguir vos? así ya lo vamos compartiendo dale qué gusto qué gusto escucharte Lili y acompañarte en esta devolución bueno fue lindo además compartir con Lili ayer la lectura de los trabajos seguir pensando cómo cómo recuperar lo precioso también de que estemos aquí de que nos encontremos con colegas y que podamos pensar entre todas nuestras prácticas que podamos que no necesitemos brillar siempre y hacerlo todo bien sino también pensar críticamente lo que hacemos y repensarnos todas y todos todos y todes ¿no? como desde los más expertos hay Lili con ese ejemplo de humildad que da cada vez que una dice ¡ay qué lujo Lili estar con vos! y ella enseguida vuelve a ponerse al ladito de una como colega me parece que es como un buen modelo para pensarnos también cuando nos encontramos y podemos humildemente pensar en lo que hacemos y lo que nos sale y lo que nos sale bien y lo que no nos sale también ¿por qué no? también y lo que todavía nos queda por trabajar hay matrices muy arraigadas en nosotros bueno los más mayores más ¿no? yo ya tengo 53 imagínense cuál es la escuela que transité y la escuela no solamente a nivel escolar y pedagógico sino la cultura la cultura en la que me estoy formando ¿no? parece que en ese sentido también pensar nuestros contextos políticos de crecimiento también ayuda a veces a comprendernos en eso que no nos sale tan fácilmente o que tendemos a intentar dominar o a veces a intentar como aplacar un poco ¿no? en este sentido lo que traía recién Lili que me parece bien central de seguir pensando lo emocional no tanto en un sentido de lo positivo o lo negativo sino en el sentido de lo que pasa ¿no? la seña Florencia lo dijo hace un ratito me encantó porque la escuché ahí re en sintonía con lo que pensábamos ayer con Lili ¿no? como esa la posibilidad de dar lugar a lo que es y no tanto a lo que está bien o a lo que está mal ¿no? desde un lugar más como normativizante que tenemos tan instalado también bueno yo agregaría algo en relación con la convocatoria a las familias que es algo que también trabajamos ayer con Lili como una línea en común de los trabajos que las piensa incluso las colegas que celebramos también muchísimo hicieron un trabajo entre referentes de ESI de distintos niveles que nos pareció súper enriquecedor ellas mismas lo señalan en el trabajo ¿no? que también incluyen como ese lugar familiar en ese contexto tan particular que tiene también la educación hospitalaria ¿no? para poder pensarlos como también como agentes y como protagonistas de una situación a veces muy difícil que se vive en esas escenas en las que a veces se puede intervenir también desde lo pedagógico ¿no? incluso para para contener y para ofrecer espacios de expresión y de reflexión sobre lo no bonito que sucede muchas veces ¿no? este bueno eso me parece reinteresante para resaltar la cuestión de la corresponsabilidad que también nos trae la ESI las familias y la escuela corresponsables en el acompañamiento de las infancias hacia espacios cada vez de mayores libertades digamos ¿no? de mayores posibilidades de modelos que se rompan como estereotipos pensados de antemano para que cada quien pueda ir construyendo allí ese que es esa que siente eso que le va pasando ¿no? como la posibilidad de dar lugar a la familia sin renunciar a nuestro espacio de responsabilidad ética también como agentes pedagógicos y como agentes de derecho me parece que eso es como una de las claves que tenemos que tener presentes en línea con lo que es la ley de protección integral ¿no? también como pensaba también en este concepto de dueñidad que trae la Rita Segato que es bien interesante de pensar en relación con nuestra relación como adultes con las infancias ¿no? de poder como despejar la idea de que las niñas son de alguien y poder trabajar desde la responsabilidad que nos toca a cada quien acompañando lo más preciado lo más bonito ¿no? que representan ellas en nuestras vidas y por otro lado también recuperar algo que habíamos pensado en relación con la diversidad de ejes que se pudieron transitar en la experiencia de escuchar las cuatro propuestas nos parece reinteresante que se hayan podido como habilitar distintos ejes de pensar la ESI desde la perspectiva de género desde la perspectiva de derechos desde la promoción de cuidados también las temáticas que aparecieron se mencionaron temáticas bien centrales en donde siempre nos sentimos como convocades a participar como son el acoso el abuso por supuesto también los estereotipos para desmontar a veces casi todo desde estos micromachismos que nos permiten llegar a veces hasta esos temas que se vuelven como más grandes más centrales y los materiales también que se proponen digamos es cierto que también las historias en clave de ESI se van renovando los cuentos van se van como van mejorando la mirada el puntito más fino de cómo explicamos los amores no heteronormados de cómo explicamos los amores que no incluyan nunca adultos con niños digo que esas a veces son cuestiones que todavía podemos seguir pensando de las historias con las que trabajamos a veces no solo para reemplazarlas por otras sino para poder incluir una posición crítica propia con les niñes en el aula ¿no? Bueno eso me parece Lili que de lo que estuvimos hablando ayer quedaba un poco por retomar Quizás agregar esto que dice Claudia que me parece importante y que ponemos en valor en todos los trabajos es más allá de la elección de recursos que son recursos muy interesantes tanto los materiales literarios como las propuestas audiovisuales me parece que también otro tema central de la ESI es no poner todas las fichas en los recursos sino en el uso que hacemos de los recursos ¿no? en las preguntas que habilitamos o no a partir de un recurso en cómo los vamos a usar porque muchas veces pareciera que la ESI es una buena selección de material literario una buena selección de videos y empieza y termina ahí ¿no? Entonces yo creo que en todo el recorrido que vamos teniendo de la ESI el entender que elegir un recurso no es ni más ni menos que elegir un recurso y que aún cualquier recurso aún el monstruo de los colores aún Blanca Nieves en la versión más tradicional cuando habilitamos preguntas cuando aparece la interpelación que es una palabra que apareció en muchos de los trabajos se habilita otra cosa ¿no? Entonces me parece que está bueno ir aprendiendo que un recurso es eso es un recurso pero lo central es la intervención docente lo central es lo que el propósito con el cual elegimos ese recurso lo central son los debates que se generan a partir de ese recurso lo central es cómo invitamos a las familias y le prestamos nuestra máquina de lectura para analizar determinados materiales porque no es tirarle a las familias nada un material ¿no? sino de cómo lo podemos leer y todos los trabajos donde aparece esto que decía Claudia muy fuertemente el trabajo con las familias que es fundamental aparece el recurso de la mano de preguntas aparece el trabajo con las profesiones o el video de las profesiones de la mano de las preguntas de la mano de recuperar las historias en las familias ¿no? en la escuela hospitalaria digamos aparece ahí y está buenísimo porque uno podría decir uy tenemos el obstáculo de que está la familia presente y lo que dicen es tenemos la riqueza tenemos el valor de que están las familias presentes esto no es un dato menor ¿no? o sea uno podría decir tenemos este obstáculo tenemos esta problemática no ustedes dicen tenemos la riqueza y la posibilidad de contar con las familias y esto habla de una postura sumamente valiosa de parte de las docentes ¿no? cuando sentimos que es una riqueza y es un valor y es un aporte contar con las familias y no que es un obstáculo que tenemos que eludir y esto también es fundamental ¿no? y ahí también pongo en valor esto que decía Claudia ¿no? el trabajo con las referentes como una figura clave que no es a quien le tiramos la responsabilidad de la ESI pero sí que es una figura que nos sirve para ensanchar la ESI para coordinar para poner en valor las carteleras para socializar ¿no? digo esto también nos parece fundamental para que se extienda como un aprendizaje el aprovechar en todo sentido la figura de las locidades referentes de la ESI ¿no? esto digamos nos parece también importante todo lo que hace a que esto lo traía Claudia ¿no? abrir preguntas que interroguen nuestra mirada nuestra mirada sobre las familias nuestra mirada sobre el cuidado del cuerpo nuestra mirada sobre bueno querés que te abrace nuestra mirada de decir lo que no te gusta ¿no? y poder escuchar eso ¿no? me parece que que esto es como central ¿no? generar espacios que nos permitan revisar nuestra propia mirada muchas de ustedes también plantearon la importancia de pensar al interior de las instituciones entre colegas ¿no? esto también nos parece central la ESI no es amiga de la soledad y cuando se pueden generar espacios entre colegas y como estos entre instituciones nos parece que es fundamental por eso celebramos junto con con Claudia y con Adrián y con Claudia espacios como estos ¿no? espacios colectivos espacios de aprendizaje con ¿no? de aprendizaje por sobre espacios humildes ¿no? espacios donde puedan traer también los obstáculos nos parece que esto es fundamental ¿no? como como posibilidad ahí te veo Adrián con ganas de querer hablar sí Claudia Lili no seguiríamos todo el tiempo con ustedes y dialogando y seguramente habrá más de una pregunta digo me pregunto como pedagogo ¿no? digo en esto que traías vos el valor de la pregunta pero además la pregunta y el valor del recurso ¿no? y entender el recurso como eso como lo que vos dijiste y como que el recurso forma parte de una estrategia y ahora sí lo digo desde un lugar un poco de gestión más macro de ver con Claudia Zarrica el sistema desde 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 otra dimensión muchos de los de los problemas algunos mayores o menores que aparecen en algunas salas tanto de nivel inicial como de otros ¿no? niveles pero de gestión estatal y privada tienen que ver con el mal uso del recurso digo porque no es el recurso sino con la estrategia ¿en qué lugar yo ocupo este recurso? ¿no? digo alguna vez hubo una denuncia muy fuerte en un jardín no importa dónde donde había una maestra que con toda su intención hizo disfrazar porque esta era la palabra a los varones de nenas y a las nenas de los varones y al otro día teníamos mil denuncias en el mail de la coordinación y salir a la rueda mi pregunta fue esta ¿no? a ir contra la maestra ¿cuál era el objetivo de esta actividad? ¿no? digo esto que hablaba Lili el recurso que se usó por ahí no estaba mal lo que estaba mal era la estrategia que se utilizó para hablar y ustedes han hablado de estereotipos y en otros que tuvimos con otros mit de estereotipos de género de infinidad de combinaciones entre los géneros y demás pero cuando vos haces vestir a un nene o a una nena con ropa del sexo puesto te tenés que preguntar cuál es el objetivo de eso y si no está claro digo ahí falló el recurso entonces esto es muy importante preguntarnos siempre ¿para qué estoy haciendo esta actividad? ¿no? digo esto es fundamental y siempre no desde la soledad como bien planteaban tanto Lili como Claudia sino como lo dijo también Claudia Sarrica y lo repetimos de la coordinación siempre las respuestas desde la ESE a las familias tienen que ser respuestas institucionales no desde lo que cada una de las docentes o cada uno de las docentes considere pertinente la verdad un lujo un lujo gracias gracias por compartir gracias Claudia gracias Lili la verdad chapo ¿no? como esperamos que nos sigamos viendo y no vamos a seguir también compartiendo estos lujos de trabajo y valorando el quehacer cotidiano gracias 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 gracias